Tenemos alugares. Tengo que vivir entre otros. Pero yo lo siento. A ver si estamos en el mundo que jodiendo esta la milla de pesos no tienen una locura. No tienen una locura que no tienen una locura a los niños. Pero a ver si están todos los árboles no tienen una locura. No tienen nada. medares. Nunca habilitaba yepdo, dred, dred, ni tan ibeare jamugori. Aune beidimeda, nigue habilitaba aboto. Dib, timbrago tigwe. Timbrago tigwe. Nebdo erado nunca habilitaba monzotre, nunca habilitaba aboto. Nire, nire abon tonunenibe, dirigo, neji. Tirun, tineye, tinguay, tiedba, tingongo, tingobo, tirun, tibroi, tibun, tibroi, timoelei, tiruay. No tonunenibe, guídate. Nire, manomo ch'hane, mamuile, no, nune, ma beia d,eriga. Nire, c'hane, naune, ma, este, manomo, monso, chi, se correde, nibe, tuente까지 migani, dirigo evigua, no go dire, abogo. Bumano bebuchuli, ah. An-o-ma, anekotane mehjuto monso, denune, abo nimrokodeta, nire, 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 niva, konera, abogo, nuda, jade, sete, ou, hu, cri, hura, abogu, Se puede de esta manera que todos dicen esto... El pueblo blanquillo y los niños... Ellos están dando la otra manera, pero sí como la odio... Y yo soy el pueblo blanquillo... Pero yo fui el pueblo... Yo soy el pueblo blanquillo... Y yo amigo... Yo soy el pueblo blanquillo... Nete, monsotre, abogó, nique, nete, guóngale, no jataita, abogó, monsotre, jotre, jotre, nupique, nique, abogó, tomala, ñaya, una, nupique, dirigüe, vinibé, arredato, jotre, ye, creeré. Conéctate, 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 somos el futuro de la patria. Como cuindego, como cuindego, matuañón, matuañón, tida, cuindete, tida, cuindete, náhué, mo, náhué, mo. Como cuindego, monsotre, búbate, nunuqueta, nete, me dara, nuniere, abogó, dirigüe, vinura, a un nekojudo, nudo, ñodá, ñabogó, ñara, konera, rigaba, ye, jate, ni, ni, bakué, ni, dirigo, e, ne, chi, ya, buonu, nama, mu, aire, ni, abogó, jaray, bari, amare, 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 dirigo, e, abogó, ni, gani, murure, jate, ni, gani, aromuro, gwe, ni, gani, aromuro, gwe, ni, gani, cagwe, e, abogó, nah, ma, hanamre, ño, jate, abogó, dre, kwe, da, vare, krubo, de, jate, sed, nungu, oye, mata, ni, mo. Ni, ga, chino, goro, ya, qawzi, guau, quin, wain, jate, dirigu, ebi? qawzi, guau, quindega, monsotre, kiadri, merire, ti, gawzi, quindigo, n upcoming, re, mo, e, ho, grau, monda, koutoro, tere, ye, de, ti, genama, mom, mi, a, nare, remon, kwa, di, toi, ¿No? Sí. Este es un dos. Él. Él se lo hace. ¿Esto no hace? ¿Qué dijo? ¿Se lo hace? Sí. La gente lo hace. Una madre. ¿La madre? Es un hijo clavemente y no le mató a mi madre. ¿Y qué si qué me daba? No, yo no le daba. ¿Qué me daba? No, una madre. ¿Se le daba? ¿Se le daba? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no se está conociendo. ¿No? Si digamos que eso apareces bien, entonces tienes que decir... ¿Eso está conocido? ¡No sé si no has conocido! No se lo hizo. No se lo hizo. Cuando nosotros les dije, ¿Qué es lo que se dice? pero, ,, y, y y y, 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 No. 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 Cuidateme, para todos los padres que están aquí en el cabrón. No me voy a ir aquí, pero con los padres que están aquí, me voy a dar. 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 Como se sumó el trato deli, me voy a dar. Yo le voy a su madre y estoy hablando de mi padre de la gente. Me voy a dar. Me voy a dar. Me voy a dar. Me voy a dar. Me voy a estar realmente como hizo el mundo fíjate. Me voy a liberar nadie para que para no. Estás en todas las casas y puede haber uno o más. Si alguien a ti te llama, descuélgalo y hablarás. ¿Quién soy? No te preocupes, no te preocupes. 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 No te preocupes que no te preocupes. Nada de preocupes. ¿Vale si fueraools? Y no les preocupes. Para mi cuара nos parece la injusta. Quería buscar cosas tu r愛as. Ay, le preste sufrir. Cuando los Yeah. No buscan el celular... No buscan el celular... No me lo roban los . Es muy tal. ¿La habaga en la palabra promulgada? ¿La habaga en la palabra lavadora que tenga un salario? Tome, vine a las personas con el salario. ¿Arabes al salario? Sí. Tú eres madre No, 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 no. de la comunidad de los coxos 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 Crabá, 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 Crabá. Crabá, Crabá, Crabá. Crabá, 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 Crabá. Crabá, Crabá. Crabá, Crabá. Crabá. Crabá, 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 Crabá. Crabá. Crabá, Crabá. Crabá, Crabá. Crabá. Crabá, Crabá. Crabá, Crabá. 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 Todos se han perdido, el lesionados, los muros, los muros de las banderas de otra vez. Cuando hay un niño a mi hijo y el niña sin tener la vida, la vida, los muros de las banderas de la gente, el hijo es de los muros y tener las banderas. Ella es una mujer, yo no puedo creer este lugar. Yo te digo que no hay nada que hacer, para que no hay nada. Yo te digo que mi familia no es nada, no te diré yo. Yo te diré yo. Yo te diré yo te diré yo te diré yo te diré yo. Yo te diré yo te diré yo. No tengo las comunidades rurales. Las comunidades rurales, se convirtieron en la comunidad de Cukri, en los otros países. Las comunidades rurales, se convirtieron en la comunidad de Cukri, y de los hombres. Dere, dere, sirvide, jure. Nunca me daba en el dorado. Hu, sirveda, dobore. Hu, sirveda, tablare. Sinjue, jura, jue, hu, cridore. Hu, jure, bone ya. Ne jure, derado. Jura. Jura ya. Jura o ne jure? Jura, jue. Jura, jue. Jura, jue, ne jade, dirigo, monso, chitre. Nunca meddane, cura, jue, ne aboko nunca banane jaade. E ato nun la jucre, dore. irgend fightu nonda bare jucre, dore, gyade. Yo enbreere. In 내�udane grise nonda bare carri, gade. Nunna bare jucre, dore. Ya, boko kanama kide. Dewa, con es. Cotibo ne jude. Cotibo, ne magdane. Lo gané. Cotibo ya hamena. Ha, nene, kiaare ga uro da, nenit. Gaari, dere. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De mí me encantó. Aquí no estoy hablando de la nube. Panasonic, ¿eh? Radio Sony. Panasonic. Radio marut. Se ve que va a pasar. Va a pasar, el cobre. Ya como lo que nos llega a los시다, tu vas a pasar a pasar. Yo he dicho que el programa tiene la nube. Rápido, no tiene que entrar. Nadie tiene que entrar a una nube. No tiene que entrar a un punto. Si no te permite entrar a ella, no me he enterrado. Y ya está. y nos vamos a dar a un día de cuve tóbuighe cuve tóbuighe no es nada me dice y di tuare sobró drebáre te avné don tambrére te neníre amarícó de ne tuare cru bádena me dice tuare me dice tuare sobró drebáre te avné don tambrére te neníre neníre dirigo nechi te avné don tambrére te niére dirigo una señorita engominada de sombrero verde y con blusa colorada me añó cru bá dedicaros en qué sobra quê se apagó drebáre ya apagó drebáre monso si drena marúimo y sede nébró este monso si de borrila garenire dan in e poquete sede seropunga sede borrila gare gare e jortre e ne' apagó drebáre je krihinwogo qeidade e bresa krihinwogo ne' queren yagare hadenniw wedi di rigo ebi hii buquete ser taro no Me gusta. Me gusta que no me gusten. Me gusta. Me gusta. Yo me gusta comer. Gracias. Gracias. Me gusta. No. Es que la gente se va a perder pero no me gusta nada. No hay tantas cosas que hay que decirle. No hay tantas cosas, entonces hay que preguntarles. Pero no hay que preguntarles, ¿qué es eso? ¿Voy a la ¿nó? ¿Tienes que preguntarles? ¿No me preguntarles? Más allá, ¿a la madre? Se ha que healthcare, mi hombre. Se ha que healthcare, mi hombre. No, nunca, nunca. No, no. No, yo tengo que tomar las casas de alta. Si está en alta, sucede de alta, sucede de alta. A mi mamá no llegue a la cadena de alta. No, 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 no. Dere de mada manga valibuke di de te Nyevare kwe yeme la Isigwe Isigwe monsogwe kogwe nyevare kroru kare Monsogwe Monsogwe Monsogwada Monsogwe kogwe nyevare kroru kare Minde tida Buge nyevare kwe Monsogwe 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 Nyevare kori Isigwe kogwe nyevare kori Mada boudade Boguga amokwa kri Bidi Oscogwe Boguga amokwa kri Mada Pagoda Ma use Iloño, mi amor es que yo me lo recuerdo pero no me ha esperado Ni lo recuerdo y me recuerda todo Me daba triste, y yo me lo recuerdo que yo no me equivoco Dirigo Niede dirigo Mudumro guadagre kogwe niebare kore Idabuge kiante niebare kwe Bodakada guadagri kogwe kadanyaningo Bari kri kogwe niebare aaaah Bari kore ya niebare kwe Abdi bodakada mogo kri kogwe kogwe Gwandele i bidimu morgadara ye Bidimu morgadara neabogo se Dirigo icha gwada ye Nenye ye Icha gwada Jeju este boudane nikani kogwe Gwandele ba ye Mada dre 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 Aumango bolibuge niebare kwe Icha gwada kogwe kogwe Icha gwada kwe Icha gwada Icha gwada Icha gwada Icha gwada Icha gwada Kona Namani pwede Madare tine de madanea Icha gwada Icha gwada Icha gwada Kona mani huto bodo dirigo Bouda kri Bouda kri Kona mi bo kri An'chġi na Ixa gwada Mada Icha gwada Bouda kri Mga Nne kwa Icha gwada Icha gr στα Tíbi güe ha Tíbi güe kada nyaningo Kri Yewada tíbi güe morugwada Kogwe nyevare Bobo dai Kada guada kri Teti da ha Ngoboli buge Nyevare kreye Bobo da kada Kada guada kri Kogwe ha kada miyani Migani Borichidane Kogwe nyevare Uuuu Abo kore ya Nyevare kwe Abo kugwe nga ningo kore Sengoro Nede monsotre nundaniere Abo go Boudam Kada moke Abo todan mejon Muare hong Nguendare koro goro Osea abogo nigani kone Nogu kondi Bidi nigani mudu Bidi nigani Ete Ete Echagondi Abo Nguendare dridre Abo nungu Ngovo li buge Nya Se aldo Ete Meda ichakogwe Tuhani Amani kudo botó Tu ca Namani kudo unname tó Nnamani Mede bonna te Namani kwe Ti dà Ti dà Ete boudacada mokry Je ti dà Tingo bolibuga Ammi koltra bouda me da cove cada amiga ni chita ni morir chita ni me da auto isa con la mani huto podo no 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 boda toa ni que ni vale que anchi naaa a poco kukweno ganningo core petyo ni mibiru y tia o boda ni gotre me da colo go ni ga ni bedegon yo don ya ba e te vichagwe pasi que da niya nico danningo i chao da ne kukweno ganningo core kira kira mon sore ne kure de abogo nu boda de nunere abogo nu kukwere kukwere dede dirigo kukwere dede kukwere dede kukwere dede kukwere 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Somos el futuro de la patria. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.